Muy buenas, en este video te voy a enseñar cómo puedes retirar tu dinero de Mistake Casino. Es un proceso muy sencillo, pero quédate hasta el final para saber hacerlo correctamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si hemos iniciado sesión o no. Básicamente iríamos aquí arriba de toda la derecha, y si será aquí nuestro perfil, es que tenemos que iniciar la sesión, y si no iniciaríamos sesión, y después podríamos retirar nuestro dinero. Pero ¿cómo lo podemos retirar? Es muy sencillo. Haríamos clic encima de nuestro perfil, aquí arriba de toda la derecha, y una vez hemos hecho clic, aquí en el menú de la izquierda se nos abren varias opciones. Le daríamos al botón de retirar, y aquí nos dicen todas las formas con las que podemos retirar dinero. También nos dice la cantidad mínima y la cantidad máxima con la que podemos sacar el dinero. Simplemente buscaríamos la manera que más nos guste, imaginaros yo hago clic aquí, y ya me diría aquí la cantidad de dinero que quiero sacar, y pondría aquí mi Payment address, la pondríamos, pondríamos el destag, y ya está, le daríamos a confirmar, y ya nos ingresaría el dinero en nuestra cuenta. Esto se haría por medio de una transferencia, entonces tardaría de uno a dos días hábiles en llegarnos el dinero.